Las producciones de televisión de origen mexicano se destacan por su particular forma de abordar situaciones de la vida cotidiana. Han gozado de mucha acogida, sobre todo en el público femenino, gracias a los galanes que las protagonizan. Veamos a los galanes mexicanos de la televisión más aclamados por las fans. Fernando Colunga Es un actor de origen mexicano. Comenzó su carrera desde muy joven y en 1988 incursionó en la vida artística con la telenovela Dulce Desafío. Desde aquel entonces, forma parte de la cadena de televisión conocida como Televisa. Ha protagonizado bastantes novelas en su país natal. William Levi Es un actor de origen cubano que reside en México desde hace varias décadas. Su carrera profesional inició como modelo en el país azteca y, posteriormente, formó parte del elenco de un conocido reality en la cadena de televisión Telemundo. Desde ese momento, su aparición en la pantalla chica ha sido cada vez más aclamada por los espectadores. Michelle Brown Es un actor de origen argentino. Tiene nacionalidad mexicana y es uno de los galanes de televisión más apreciados en Latinoamérica. Ha aparecido en importantes telenovelas. Su carrera profesional comenzó en 1993. Mario Cimarro Es un actor cubano nacionalizado en México que llegó al país azteca desde muy temprana edad. Se le conoce por su participación en telenovelas como Pasión de Gavilanes y El Cuerpo del Deseo. Su rostro es muy conocido en el medio y tiene bastantes admiradoras. Sebastián Rulli Es un actor y modelo de procedencia argentina. Tiene nacionalidad mexicana y se convirtió en actor desde el año 2000, cuando protagonizó la novela Primer Amor. Forma parte de la cadena Televisa, la cual se destaca por sus importantes aportes a la industria televisiva de ese país. Alfonso Herrera Nació en Ciudad de México el 28 de agosto de 1983. Es un actor que inició su carrera en 2002, cuando apareció por primera vez en la pantalla chica. Alfonso comenzó su vida profesional realizando importantes obras de teatro y su llegada a la televisión le otorgó mucho éxito. Sus seguidoras se cuentan por miles dentro y fuera de su país. Valentino Lanús Es un actor y modelo mexicano que inició su carrera desde muy joven, interpretando pequeños papeles en las producciones de Televisa. Años más tarde, cuando sus interpretaciones adquirieron renombre y prestigio, logró catapultarse a la fama y así, obtuvo papeles protagónicos en numerosas producciones. Aaron Díaz Es un actor, modelo y empresario de origen mexicano, que a pesar de que vivió gran parte de su infancia en California, regresó a su país natal para seguir su sueño de ser cantante. Pero los planes cambiaron cuando sus dotes actorales afloraron y lo convirtieron en un aclamado galán de telenovelas. Inició su carrera en 2002. Mauricio Ockman Es un actor de origen estadounidense, que desde muy pequeño vive en México. Ha participado en bastantes telenovelas y desde muy pequeño desempeñó ligeros papeles en obras de teatro. Años más tarde, firmó un contrato con Telemundo, en donde ha labrado gran parte de su carrera profesional. ¡Gracias! 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 Gracias.